El domingo 2 de octubre por primera vez en la historia la carrera de cacharros más loca de todos los tiempos Red Bull Autos Locos aterrizó en Madrid Desde las 11 de la mañana el Parque del Oeste se llenó de público para disfrutar de los 50 vehículos que se enfrentaban a una vertiginosa bajada, obstáculos y sobre todo mucha diversión Para participar era necesario tener la mente muy despierta, creatividad, diseño y puesta en escena que eran algunos de los ingredientes que los pilotos deberían tener en cuenta a la hora de crear su cacharro Un vehículo biplaza, sin motor, que debería completar el recorrido con el único impulso de la fuerza de la gravedad Abróchate el cinturón que repasamos los mejores momentos Si hablamos de creatividad no podemos olvidarnos del equipo Heaven's Hell La nube del infierno arrancó muy bien pero tras el paso del primer obstáculo de Taco Bell terminó con una caída tanto de ángeles como de demonios The Grefg, por supuesto, no quiso perderse Red Bull Autos Locos El streamer que participó con el auto loco del tiempo, un cacharro diseñado por su propia comunidad, nos sorprendió con una performance inspirada en Dragon Ball y sus videojuegos favoritos El streamer murciano disfrutó de lo lindo con su bajada y gozó con la afición madrileña que gritaba su nombre al paso Aunque el jurado ni las balas de paja fueran muy benevolente con él Como un avión bajó el equipo los mistos con su cacharro Slinky, un perro con muelle inspirado en Toy Story y capaz de mover la cabeza e incluso las orejas en sus saltos El equipo se llevó el premio especial de velocidad otorgado por Samsung El numeroso público que abarrotaba el circuito quedó impresionado con sus espectaculares saltos al llegar a los obstáculos Y esto a los perros se les da muy bien Parejos team, el equipo venido de Zaragoza participó con su Baba Car Un gigantesco caracol que, obedeciendo a su nombre, realizó una bajada lenta Eso sí, lenta pero segura Su trazada en las curvas fue perfecta Sus giros fueron calculados milimétricamente para evitar obstáculos Los saltos Bueno, ya sabemos que los caracoles no saltan mucho Así que al llegar al temido doble salto a Baba Car Y a su piloto les falló el aterrizaje El equipo de Klau iba muy bien preparado a bordo del Spaceship Lightyear Su tripulación iba perfectamente equipada y desde luego que les salió muy bien Llegaron a meta sanos y salvos, que no es poco Momento ahora para el cacharro ganador de la edición 2022 de este Red Bull Autos Locos Los cántabros Crazy God Garage obtuvieron el primer puesto en la clasificación general Con una tortuga que nos sorprendió absolutamente a todos al descender la rampa inicial y transformarse En un maravilloso y velocísimo unicornio de tres ruedas Que realizó el recorrido como un auténtico cohete Pasó todos los obstáculos en perfectas condiciones Y entró en meta triunfante Un 10 para el jurado y para todo el público A ver cómo os explico esto Un socorrista y un tiburón Los únicos pilotos del chanquete surfero Una ducha que no dejaba de perder pelotitas por el camino Y al final, pues bueno, el tiburón no se comió a nadie, todos tranquilos Alas y patines Un bonito título para una película Pero es el título que le podemos poner a la bajada de este equipo Patinarte da alas Tenía todos los ingredientes para ser un éxito Y así fue Consiguieron el segundo puesto de la clasificación general Impresionante ver volar la zapatilla por encima de los saltos de Taco Bell Y si algún equipo fue capaz de refrescar al público en este día caluroso Pues estos fueron los chicos de Fast and Happy Disparando con sus pistolas de agua a un lado y al otro A pesar de ello, con esta propulsión a chorro No consiguieron ganar Y ahora mucho ojo al bocadillo de San Benito Racing Que se convirtió en uno de los saltos En un bocadillo desestructurado Justo en el primero El equipo de Focke Racing decidió coger la carretilla Y repartir Red Bull absolutamente para todo el mundo Aunque perdió la carga Y a uno de sus pilotos Que terminó corriendo detrás del vehículo Aún así se llevaron el premio especial Mejor Drift Que entregaba BF Goodrich Y para ir terminando el día Pues una buena comida energética La fabada Con su compango y su botella de sidra Los chicos de Fartucar No se perdieron ni un solo obstáculo Aunque sí que fueron dejando un poco de comida por el camino Más saltos, golpes y tortazos Pues nos vemos en la próxima edición de Red Bull Autos Locos ¡Gracias! ¡Gracias!